Fútbol femenino, torneo organizado por la Dirección de Deportes de la ciudad de Plaza Huíncul. El partido entre Extremitas B y Gladiadoras A. Gladiadoras con la camiseta naranja, Flúor. Extremitas B con la otra. Extremitas en ataque, gladiadoras en defensa. El saque para Extremitas, llega al despeje largo la jugadora de Gladiadoras. ¡Suscríbete al canal! La pelota que se fue muy cerca, Extremitas que estuvo cerca de abrir el marcador.